En la Liga Premier de Inglaterra, Hugo Rodallega marcó gol en la derrota del Wigan 3x1 como visitante frente al Queen's Park Rangers y el Fulham goleó 5x2 como local a Newcastle. Y vamos ahora con la selección de los cinco mejores goles anotados hoy en el fútbol internacional. Bueno, el número 5 nos llega de la Liga Premier, es de Danny Gourier. Tienen como suelta ese hermoso remate con pierna izquierda para el Newcastle, que sin embargo cayó en su visita al Fulham goleado 5x2. Vamos ahora para el tercero del Queen's Park Rangers que derrotó 3x1 al Wigan. Es un balón que recupera en terreno propio Tommy Smith. Tienen ustedes, era una carga al Wigan que ya a esas alturas estaba perdiendo 2x1 y es un hermoso remate con el empeine de la pierna derecha. Craig Gardner para el Sunderland, la mata con el pecho ante el Swinsey City y así llegaba el 2x0 final para el Sunderland. No lo fueron a acosar y se tomó todo el tiempo para rematar a placer. Bueno, Hugo Roda llega. Gran ejecución de tiro libre con el borde interno de la pierna derecha por encima de la barrera. Era el descuento transitorio para el Wigan que sin embargo perdió 3x1 frente al Queen's Park Rangers. Pero esta fue una gran definición del goleador colombiano. Sin duda el mejor es el gol de Radamel Falcao García. Miren ustedes como ante el intento del arquero por salir a chicar, el colombiano define con toda la categoría. Desde mayo de 2011 el Atlético de Madrid no ganaba como visitante y en esa ocasión marcó 3 goles, otro suramericano, Sergio El Kun Agüero.